En las cinco ferias de empleo que, de enero a julio de este año, ha organizado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Quintana Roo, se han beneficiado más de 1.500 personas, quienes se colocaron en plazas con prestaciones de ley con más y mejores oportunidades para incrementar su ingreso familiar. Las demás tuvieron oportunidades para conocer los requerimientos de las empresas para tener una nueva oportunidad o bien otras opciones como son los cursos de capacitación para el autoempleo, lo que les permite mejorar su economía y vivir mejor. Las ferias de empleo son un espacio de vinculación gratuito, directo y ágil que los buscadores de empleo contacten con las empresas que ofrecen vacantes con los mejores salarios, tanto en empresas del norte como del sur del estado. En lo que resta del año se tienen programadas seis ferias de empleo más. ¡Gracias! ¡Gracias!